Viajamos por la galaxia de internet atravesando nebulosas de información, escapando de lluvias de bits a velocidad 0010101. Exploramos el gigantesco cosmos del juego electrónico. Cazaremos los mejores vídeos, los mejores estrenos. No dejaremos escapar las novedades ni las curiosidades. Nuestra misión, traerte todo lo que desees del universo del videojuego. Con una nave tripulada por Unai Izquierdo y Nayara Tavares, que arriesgarán su vida virtual para traerte lo que tú quieras, todo lo que desees. Porque tú tienes el control. Utilízalo, síguenos en trampadejuegos.com, el programa interactivo desenfadado y definitivo donde tú tienes el control.